Vamos a otro tema en la mañana informativa. Según datos de la Superintendencia de Educación, las denuncias por maltrato a profesores y apoderados han subido un 58% respecto a 2022. Además, si bien las denuncias por maltrato entre estudiantes bajaron un 4% en comparación al año pasado, siguen siendo un 60% más altas que en años prepandemia. Vamos a profundizar en este contexto, para eso estamos justamente en el estudio con el Superintendente de Educación, Mauricio Parías. Superintendente, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Muchas gracias, buenos días a todos, a todas. Gracias por el espacio para ayudarnos a difundir esta información también. De todas maneras, y aterrizar también estos porcentajes, porque muchas veces damos la información con el número que es necesario, pero también hay que bajar ese dato en términos de si hay una extrema señal de alerta en términos de la convivencia que se desarrolla en las comunidades educativas entre alumnos, pero también entre el profesorado, entre administrativo y también los apoderados en este caso. Efectivamente. Déjame partir con una pequeña introducción para la gente que no conoce bien lo que es la Superintendencia. La Superintendencia de Educación es una institución que fiscaliza la normativa educacional. Esa normativa educacional son los estándares que definimos como sociedad para que funcionen las comunidades educativas. Nosotros nos preocupamos de asegurarnos que eso ocurra. Efectivamente, cuando miramos las cifras de denuncia, en general vemos un aumento desde los años previos a la pandemia hasta ahora, y eso se ve reflejado en todo orden de cosas. En particular, en el tema de maltrato entre adultos, nosotros vemos que hay efectivamente un aumento desde el año pasado hasta ahora del orden del 58%, pero eso hay que también ponerlo, como decías tú, como llevarlo a aterrizarlo, ponerlo en contexto. Estamos hablando de que el año pasado teníamos 85 denuncias, que ya tenemos 134 denuncias de maltrato entre adultos. ¿De un universo? De un universo de, tenemos 18 mil establecimientos, 200 mil docentes. Entonces, es un número que es relativamente pequeño en términos de la cantidad de denuncias. Que hay que atenderlo de todas maneras. Que hay que atenderlo, por supuesto, no queremos minimizarlo, queremos darle la preocupación que requiere, pero también ponerlo en contexto. Ya, ese es el contexto, es importante ese punto. Ahora, ¿cuáles son las denuncias que más se repiten o más habitual en términos de este tipo de agresiones, falta de convivencia? Ahí, en general, en convivencia tenemos maltrato entre adultos, que puede ser de apoderados, por ejemplo, a docentes, puede ser entre personas o trabajadores del mismo establecimiento, entre docentes, podría ser, por ejemplo. También hay de estudiantes a adultos, a veces. ¿Es un mercado también? No, eso es algo que estamos recién empezando a medir. En general, el maltrato de estudiantes a adultos sí ha aumentado, pero estamos hablando de 16 denuncias a 22 denuncias este año. Entonces, eso es del orden del 37%. Pero si uno mira antes de pandemia, esto en realidad ha bajado. Antes teníamos 37 denuncias. Entonces, hay que tener cuidado con estas cifras. Las denuncias son datos que viene de percepciones de la gente. La gente cree que hay a veces un incumplimiento normativo, llega a la superintendencia, a veces vienen con dudas, son medias consultas. ¿No siempre son agresiones físicas? No siempre son agresiones físicas. Que tampoco quiero relativizar el otro tipo de agresión, pero también para ir... No, no siempre son. Puede haber una sensación de que me maltrató por alguna situación. Puede haber un tema de bullying. Puede haber un tema de... También hay otros temas que tienen que ver con infraestructura, por ejemplo. Estos no son los de maltrato, por supuesto. Hay otros temas que tienen que ver con accidentes, con higiene y seguridad. Hay una serie de elementos o de ámbitos donde nosotros medimos las denuncias. En total, este año tenemos a la fecha 6.347 denuncias y en el 2022 teníamos 5.269. Este es un aumento de un 20%. Pero las denuncias en general, de los distintos tipos de denuncias. Sí, en general en términos de denuncias. Esto tiene que ver con varios factores. Hay factores que están relacionados mucho con la convivencia, por eso dentro del plan de reactivación, uno de los ejes centrales que ha puesto el Ministerio es el trabajo en la convivencia y en la salud mental. ¿Esto por los efectos que dejó la pandemia? ¿Por los efectos de la pandemia? ¿En los colegios, establecimientos educacionales? Efectivamente. Pero también, por ejemplo, hay otros factores que pueden explicar este aumento en las denuncias. Está el tema de que nosotros creemos que la sociedad está siendo cada vez más empoderada y conoce más sus derechos y exige más sus derechos. También está el tema de que durante pandemia tuvimos mayor acceso a Internet y tuvimos que aprender a trabajar en línea, aprender a trabajar vía Internet. Entonces, hoy día es más fácil acceder a hacer denuncias también. Antes era mucho más presencial. Entonces, la gente tenía que ir a los lugares. Y se hacen más públicas también. Por ejemplo, los videos que estamos viendo en el apoyo de esta entrevista, justamente hablan de eso. Ahora, no sé si es fácil, pero es más accesible el saber que sucedió una agresión entre alumnos o de un apoderado a un profesor, un profesor a un apoderado, justamente porque se van viralizando. Efectivamente. Entonces, hay un mayor escrutinio público. Y hay una sensación de que aumenta con mucha fuerza. Claro. Hay una capacidad de grabar, por ejemplo, de dejar registro de esto que facilita entonces una denuncia. Claro, si uno no tiene pruebas ni antecedentes, es mucho más complejo hacer una denuncia. Siempre lo que uno pide es que hayan elementos probatorios. Entonces, efectivamente, hay más posibilidades y entonces hay que ser cuidadoso con el análisis porque a veces el aumento no tiene que ver con que, o no necesariamente tiene que ver con que haya un recrudecimiento de este tipo de situaciones, sino con que hay más acceso a información, con que hay mayor exigencia, hay mayor escrutinio público. Tiene que ver también con esos factores. Ahora, son temas que vienen desde hace años. Eso también para ponerlo en consideración. Sí, son temas que vienen hace años. No es algo a lo que queramos bajarle el perfil en absoluto. De hecho, es un tema central para nosotros y por eso estamos acá justamente promoviendo acciones que mejoren, que regulen la convivencia. La convivencia, la buena convivencia se aprende y por eso los establecimientos tienen que desarrollar acciones. Tienen que tener, por ejemplo, un plan de gestión de la convivencia. El consejo escolar tiene que ver los temas de convivencia o un consejo de buena convivencia en los colegios particulares pagados. Un encargado de convivencia. Entonces, tienen que haber protocolos también en los reglamentos internos. Y esto es algo que se tiene que promover. Es algo que también es súper clave para el desarrollo de la sociedad. Aquí, si tenemos mala convivencia en los establecimientos, si no somos capaces de superar nuestros conflictos dentro del establecimiento, lo que estamos creando son conductas... O sea, bases conductuales. Bases conductuales para lo que viene después. Bueno, entonces, no nos podemos extrañar de una sociedad que pueda tener más conflictos y que no somos capaces de frenar esto en los establecimientos. Por eso este espacio, por eso nosotros venimos a mostrar estos datos, por eso generamos y motivamos a que los establecimientos pongan mucho énfasis en los temas de convivencia. Superintendente Faris, quiero tomar un punto que usted mencionaba en esta análisis y creo que también se repite, no de manera generalizada, pero ha sido un tema también histórico, especialmente en la educación pública. Cuando hay problemas de convivencia, que es un reflejo también de problemas que se podrían abordar desde el Estado. Por ejemplo, la infraestructura. Los mismos alumnos lo dicen. ¿Cómo yo puedo tener una buena convivencia en este establecimiento, en este colegio, en este liceo, digamos, si los baños no funcionan, si tengo problemas en el invierno? O sea, es reflejo también de algo que podría ser abordable, dentro de su complejidad, evidentemente, pero abordable en términos de arreglar, de fortalecer, de mejorar un establecimiento educacional y que termina con este tipo de problemas de convivencia entre los propios alumnos o de los apoderados con la comunidad educativa, porque, bueno, ¿qué pasa acá? ¿Cómo se aborda esto? Porque es de hace tiempo y son también síntomas que quedan ahí. Sí, hay varios elementos que afectan la convivencia, entre ellos la infraestructura, entre ellos muchos temas culturales, por ejemplo, donde todos los temas de acoso, de abuso, el tema del bullying, también son temas culturales que están metidos, a veces, en cómo funcionamos como sociedad. A lo que voy es que el tema de infraestructura es más abordable, insisto, de su complejidad, es más abordable que los temas culturales donde hay que estar con una situación bastante más profunda, digamos. Totalmente, totalmente. Y el tema de infraestructura son temas que trabaja el Ministerio. De hecho, hay aumentos importantes que se han hecho en los recursos para mejorar la infraestructura de los establecimientos. Nosotros también, como superintendencia, en el rol que nos queda a nosotros, que es el tema de fiscalizar, nosotros fiscalizamos también que estén las condiciones de higiene, de seguridad, por ejemplo, en los establecimientos. Ahí hay un trabajo también que es bien importante en términos de que los consejos escolares tienen que ser bien activos en resguardar la seguridad de estos espacios. Hay un comité de seguridad que tiene que estar también establecido en los establecimientos para mirar justamente que estos espacios sean espacios protegidos, espacios donde se pueda dar, en realidad, la actividad educativa de manera simple, sencilla, con todas sus herramientas y sin estar con estas trabas externas. Que ese sea el tema de análisis, digamos, el centro. Eso tiene que ser... No se despide producto de estos elementos. Claro, del trabajo. Hoy día estamos con estos resultados del CIMSE que vimos que había una baja en los aprendizajes, hay rezagos en esto. Y tenemos que poner todas las acciones y todas las energías en que se logren recuperar esos aprendizajes. Por eso también, muchas veces uno pregunta, ¿no? ¿Se va a extender las vacaciones? No, no, hoy día lo que queremos es que estén los estudiantes en el aula, que logren aprender y ojalá eliminar todos estos elementos distractores para que estemos concentrados en los temas de aprendizaje. Superintendente, usted habla de otros factores. Yo hablaba de la infraestructura, pero también los culturales. Uno entendería que abordarlo tiene mayor complejidad. Soy demasiado reiterativo en el concepto complejo, pero es que hay que darle ese tenor, digamos, cuando hablamos de la situación familiar, la situación del entorno donde está la comunidad educativa, que son reflejos también de la sociedad que vivimos actualmente. O sea, cuando uno de los grandes temas y las grandes urgencias es la inseguridad, eso lamentablemente se traslada a un lugar que hace años era una especie, lo digo en el buen sentido, una burbuja, una burbuja de protección frente a todos esos temas. Lamentablemente, esa burbuja en muchos casos se rompe y lo que sucede afuera del colegio, del liceo, del establecimiento ocasional, sucede adentro del establecimiento. ¿Cómo se aborda desde el identificar el problema y abordar ese problema? Sí, hay dos temas acá. El primero, con los temas culturales, hay que ser bien claro, no está en este plan de gestión de la buena convivencia, en este trabajo que tienen que hacer las comunidades educativas, tenemos que detectar estos temas. La ley también mandata que, por ejemplo, en todos los temas donde puede haber discriminación, que muchas veces hay discriminación por temas culturales también, ¿cierto? porque creemos que esto está mal o creemos que este tipo de personas no. Todos esos temas, tenemos que, la ley mandata que hay, no solo resguardemos el respeto, sino que además hay acciones de promoción, que promuevan el buen trato, que promuevan la no discriminación. Entonces, las comunidades están llamadas también, mandatadas, digamos, a que hayan planes de promoción, por ejemplo, de que no haya bullying, de que no haya discriminación, acciones positivas, no solo quedarnos en el respeto, sino que tenemos que ir más allá, ¿se entiende? Para el resguardo de derechos. Y por otro lado, está todo el tema que tú mencionas de lo que es el contexto, de cómo ese contexto ingresa al establecimiento. Hoy día estamos en una... El entorno, por ejemplo. El entorno, ¿cierto? Ese entorno hoy día, claro, hay académicos que plantean que estamos en una crisis de la institucionalidad en general, no solo de lo que es la escuela, sino de toda la institucionalidad, de la familia, incluso también, por ejemplo, de la autoridad que tienen los docentes. Y en este entorno, entonces, la comunidad educativa se hace más permeable a lo que está pasando fuera de lo que está pasando... de lo que antes era mucho más protegido, ¿cierto? Pero es algo que está pasando en todas partes, en todo el mundo, y también está pasando en Chile. Sí, solamente acá. Y tenemos que aprender a convivir con eso. Entonces, por un lado, nuevamente... Más que evitarlo. O sea, hay que tratar de reducir... Temas de inseguridad, por supuesto, que tienen que ser evitados, pero no taparnos... No con una venda taparnos los ojos. Claro. Entonces, hay temas que son, de nuevo, cómo enfrentamos todos estos riesgos externos y nos hacemos cargo de eso, y ahí hay que estar bien atento a lo que pasa afuera para poder tomar acciones internas que vayan desde el ámbito formativo hasta el ámbito ya más de prevención, ¿cierto? Pero también lo que nosotros pedimos, por ejemplo, en los planes integrales de seguridad, que hayan protocolos de acción frente a los distintos riesgos que puedan haber en el entorno. En esos riesgos y en esos planes de seguridad, tenemos que ser capaces, por ejemplo, de articular con otros actores, como son, en este caso, carabineros, policías, también hay actores de tipo los consultorios o las oficinas de protección de derechos, que cuando pasen situaciones tenemos que ser capaces de reaccionar rápido frente a esas situaciones, articulando con los otros actores, no podemos pedirle a la escuela que se haga cargo de todo. Entonces, tenemos que trabajar articuladamente con todos los actores que están en el entorno para resguardar este espacio. Y bien comunicados los actores, porque tiene que ver con otro tema en particular, denuncias que han habido sobre acciones de salud, de ese FAM, lo que sucedió en Antofagá, esta Tocopilla, insisto, va por otra línea, pero el gran problema que se vea en estos dos casos que están siendo investigados, que hay denuncias, es que no se le avisó a los padres, que no se le avisó a la escuela, que el centro de salud no tuvo esa conversación. O sea, también lo pongo como ejemplo en términos de que los actores tienen que estar bien interconectados en las acciones que vayan a ocurrir. Efectivamente, muy interconectados con mucho flujo de información, es clave que se informe a los apoderados de todas estas acciones que puedan venir de gente externo. Nosotros pedimos también que cuando venga gente externa también se le evalúe si tienen algún tipo de inhabilidad para trabajar con niños, eso se verifica, ¿cierto? Pero también ahí es importante poner como un punto central. lo más importante acá es el bien superior de los niños, las niñas, los adolescentes. Entonces, resguardar eso. Eso es lo primero. Ese es el foco de la acción. Incluso antes de las situaciones de la ley de garantía. Incluso antes del aprendizaje está el resguardo de la seguridad. Entonces, eso es clave. Tenerlo siempre presente como en todas las acciones, en todas las situaciones que vivimos, aseguramos el resguardo del bienestar físico, psicológico, moral también de los niños y las niñas. Bien, Superintendente Mauricio Farías, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana para hablar de un tema tan importante, de estas cifras, bajarlas y evidentemente irlas trabajando. Muchas gracias por darnos el espacio. Creo que es un rol muy importante también de la prensa poder ayudarnos a difundir esto. Gracias, Muchísimas gracias. Buen día.